Número 7. Lizzie McManamy. Es hija de la supermodelo destacada de los 80 Crystal McManamy y ha logrado triunfar en las pasarelas gracias a su atípico rostro. De hecho, es una de las favoritas de Marc Hakot y Saint Laurent. La chica incluso estuvo en la Semana de la Moda de New York este año, donde se robó el show al parecer vistiendo solo un minúsculo short y unos guantes, con los que cubrió sus pechos en el desfile de Hakot. Número 6. Alice de Lau. Esta brasileña de 24 años tiene un look andronógico y rockero, por lo que el año pasado el diseñador Karol Lagerfer le eligió para ser el rostro de la línea de Bolsos Boy Chanel, que mezclaba el glamour y el punk. Ella representa la perfecta encarnación de todo aquello que es único, como la colección de Bolsos Chanel, y que se aleja del conformismo femenino, señaló Lagerfer sobre Alice en su oportunidad. Número 5. Muffin. Muffin es una joven modelo británica que sufre de estrabismo, y fue fichada por la agencia Strong, la misma que descubrió a Kate Moss. Esto tras aparecer en el último número de la portada influyente de la revista británica Pop. Número 4. Nicole Jigson. Esta modelo británica de 32 años nació como un hombre, pero se sometió a un tratamiento hormonal para tener el cuerpo con el que realmente se sentía identificada. Ella responde, yo no sabía lo que estaba sintiendo, pero sabía que era diferente a todos. Me vestía con vestidos y pensaba que era Elizabeth Taylor en el pajarito azul, pero le decía a todos que estaba disfrazado de hechicero. Señaló la chica con respecto a cómo abordó su transexualidad en la infancia. Número 3. Maria Carla Buscono. Esta italiana fue descubierta por el director creativo Givenchy, y Piazzi Piero. Cuando ella tenía 20 años, su particular rostro le ha llevado a trabajar con Chanel, Marc Hakot, Dior, DKNY, Jean-Paul Gaultier, Skada, Alberta Ferretti, Versace y Givenchy. Número 2. Lindsay Wilson. Esta chica se hizo famosa por sus extraños labios carnosos y pequeños, que parecen los de una caricatura. Ha trabajado con Miu Miu, Versace y Marc Hakot. Además fue portada de Vogue Brasil. Número 1. Masha Tayona. Esta ucraniana tiene apenas 21 años, y unos enormes ojos azules que han llamado la atención de varios diseñadores. Su mirada penetra en los ojos de aquellas que sueñan con una mirada fuerte y con un toque oscuro. El mundo de la moda sin duda es muy interesante y entretenido. Dime, ¿qué modelo te llamó más la atención? Puedes presionar la campanita para que estés al corriente de todo nuestro contenido. No olvides suscribirte, compartir, darle like y comentar. Soy José Luis Quintero y esto es Equaviral. Gracias por ver el video.